Estas empresas concentraban toda la venta de medicamentos y esa empresa en particular, PISA, pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil. ¿Cuántos millones ganaba la empresa Monocoide? No, pues estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de Salud, el Issste y el Seguro, alrededor de 90 mil millones de pesos y tres, cuatro empresas, cuatro, vendían 65 mil millones de pesos al gobierno. ¿Y por qué es criminal esconder la medicina sanitaria?, ¿por qué no se presenta una denuncia? Existe ya una investigación abierta, ahora va a explicarlo. Existe para separarlo del cargo este hecho, si es así. Sí, pero queremos actuar con legalidad. Si no, imagínense, tendrían otro elemento más, es decir, fue una actitud autoritaria, una gran injusticia. Hay procedimientos legales y se van a aplicar, pero realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales, porque hacer toda esta manipulación y que los medios, no todos, desde luego, se presten. O sea, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Mande? Se sabe que viene de actividades no reguladas. La Unidad de Inteligencia Financiera contempla asegurarle sus cuentas. Pero no queremos adelantar nada. Vamos a iniciar la investigación a ver, Irma Erendi, qué hay sobre esto y sobre estas empresas. ¿Hasta dónde vamos? Sí, en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública nosotros iniciamos un expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Se concentró, se centró esta investigación en el jefe de hematoncología del hospital infantil, que es quien de forma irresponsable consideramos en el expediente, generó este supuesto desabasto. Y al Grupo PISA, a la Corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa. Lamentablemente el 31 de diciembre de 2019 las autoridades del hospital infantil ampliaron el contrato de distribución para el Grupo PISA, pero sólo en 20 por ciento. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer con el contrato tiene una fecha de término y también evidentemente debido a la investigación que estamos realizando puede haber una rescisión de esta misma asignación al Grupo PISA, porque además está sujeta a una investigación. Nosotros hemos avanzado ya también en la inhabilitación de cuatro empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública. En particular, sancionamos a Grupo Fármacos Especializados con una inhabilitación también de dos años, una multa resarcitoria de casi un millón de pesos, 905 mil 880 pesos. También inhabilitamos a las clínicas periféricas y ambulatorias por tres años con una multa de más de un millón de pesos, Octeocen, Grupo Laboratorio Imperiales Pharma, una habilitación de más de dos años con una multa también de más de un millón de pesos y a Visa Medical que tienen ahí enfrente. Todas estas empresas que son parte de estas corporaciones que han monopolizado la distribución y por lo tanto sujetas a este entramado de complicidades en la asignación de contratos y las cuestiones que está aquí el doctor Gustavo Reyes Terán y el doctor Hugo señalando, han sido investigadas y en este caso caminamos con buen paso, como les decía, en la siguiente lámina se ven las empresas farmacéuticas que ya están bajo investigación y muy adelantados nuestros expedientes, Dimesa tiene cuatro expedientes de investigación en la función pública en nuestra unidad de controversias y sanciones y este grupo PISA está evidentemente también con seis expedientes, uno de los cuales, repito, está a punto de pasar ya al área de la asignación de la responsabilidad. Esto es lo que ahora mismo tengo, presidente.